Hola, ¿qué tal amigos televidentes de NotiVoz, información responsable? El día de hoy, pues, en este momento de entrevista, nos acompaña el alcalde Francisco Herrera. Él es el alcalde, pues, de Murra, un municipio de, en este caso, Nueva Segovia. Bueno, preguntarle, más que nada, ¿cuánto ha sido actualmente, pues, la inversión y los daños que ha dejado en su municipio el huracán ETA? ¿Y cómo ustedes, pues, han ido reconstruyendo? Gracias a Dios, yo formé lo que es el Comité de Prevención de Desastres. Y en un momento dado, pues, todos los funcionarios de la alcaldía, pues, estuvimos trabajando. En lo que es, una vez pasada, de las fundaciones, incluyen el castro urbano y comunidades, ¿verdad?, hicimos lo que es lo accesible. Una maquinaria, ¿verdad?, abriendo, apapando los trozos, despejando, ¿verdad?, la salida hacia Jícaro, hacia Rosario, porque ya hemos quedado incomunicados. Hoy en día, pues, solo ya pasó, ¿verdad?, gracias a Dios, pero estamos notando las consecuencias, ¿verdad?, de que hay casas averilladas en las comarcas, en las comarcas hay caminos aterrados, ¿verdad?, nosotros necesitamos, pues, yo como gobierno municipal, pues, apoyo, ¿verdad?, para ayudar a los productores en sus comarcas a que tengan su vida de acceso como la tenilla en antes. Correcto. En este sentido, esta preocupación de los productores, ¿cuáles son los alimentos que ellos, pues, sacan de uno a otro lado y qué es lo que producen? Pues, más que todo en Murra, ¿realmente qué ha pasado con el tema, precisamente, de cosecha? ¿Se han perdido todos los alimentos por allá? Sí, bueno, lo que atrasó, ¿verdad?, o ha estado atrasando a los productores en la actividad a llegar a Cajurman, donde están las destruidoras, ¿verdad?, a comprar sus cosas diarias, ¿verdad?, entonces ellos les está haciendo costosos viajar, a veces bestias, ¿verdad?, y ellos tienen sus vehículos, pero no saben por la cuestión de que en los caminos hay aterraduras, hay caminos aterrados, ¿verdad?, entonces ese es el atraso, sí, somos un municipio cafetalero, un municipio productivo, la gente vive en su grano básico del café, ¿verdad?, entonces, desgraciadamente vino el huracán Eta, que solo fue, ¿verdad?, la lluvia, gracias a Dios, grandes tempestades no hubieron, sí hubieron, fueron en pocas fincas, ¿verdad?, que se les dañó el viento, pero no atacó en resos, pues. Como usted lo adelanta, son en total, pues, unas 41 casas que han tenido afectaciones, ¿estas han sido parciales o totales? ¿Preguntarle qué viviendas colapsaron en su totalidad o, gracias a Dios, pues, no tuvieron viviendas colapsadas en su totalidad? ¿Qué ha pasado con estas familias afectadas? Bueno, aquí, porque la gente tiene sus familiares, ¿verdad?, entonces, la gente que se deducó a sus familiares, casas totalmente fueron pocas, como una seipe de hierro, estos fueron navegadas, se les levantó el cimbre, ¿verdad?, y quedaron en la interferia. Sí, se dejó gente, o sea, la iglesia, allá, los amigos, en las comarcas, en sus familiares, les pasó porque fueron 48 horas de lluvia, y eso fue un estrago porque vino a calizar. En este sentido, ¿cuánto fue la inversión que tuvieron ustedes que realizar para la reparación de caminos, para la reparación de puentes, y quiénes fueron, pues, sus colaboradores, prácticamente, ante lo que usted ya había denunciado como un abandono, en este caso, de instituciones del Estado, como el SINAPRED? Aquí, pues, todo se quedó en papel, porque yo mantuve mi información, con SINAPRED, ¿verdad?, en Comercia Civil, todavía, pues, no ha habido ninguna respuesta, ¿verdad? Gracias a una empresa que estoy gobernando, y yo ordeno un proyecto, me prestaron una maquinaria, la empresa Orinza, ese me prestó una red de cavadora, para hacer los pasos, ¿verdad?, de los puentes, del camino hacia Jícaro, de hacia Rosario, y esto me llevaron grandemente, por 24 horas, a despejar, pues, ¿verdad?, porque estábamos entrecados, con Jícaro, con Rosario, los transportes entrampados también, y gracias a esa empresa, porque es la única que me apoyó, pues, sí quiero decirle, pues, que los productores me están apoyando grandemente, trabajando manualmente, porque como no tenemos fondos para reparar los caminos, ellos están mano a mano conmigo, ayudándonos, porque se puede, ¿verdad?, con dos máquinas que tengo, que ya están un poco obsoletas, pero no dejan, pues, incluso, pues, ayer se dañaron las dos, ¿verdad?, pero los productores se organizan, porque tengo organizadas, lo que es la organización de pobladores, de participación ciudadana, ¿verdad?, entonces ellos responden, ¿verdad?, con su comunidad a ayudar, pues, ¿verdad?, en que ahí les estamos ayudando con unos poquitos, ahí en algo, en plástico para la gente, pero yo, en este caso, yo necesitaría, pues, una ayuda combustible, por lo menos para ayudar a esa gente, que revivite sus caminos, estamos de cara a la policía cafetalera, ellos necesitan sacar sus productos porque la gente vive sobre eso, pues, y hacen sus rematitos, están vendiendo sus cosechas, por adelanto, y todo eso, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta una cosa, es que ustedes, desgraciadamente, pues, ustedes fueron afectados con el tema de transferencias municipales, en este sentido, estas transferencias municipales, que, pues, posiblemente no les ha sido otorgada, por ser alcaldías opositoras, prácticamente, ¿cómo les ha venido a afectar, no contar con estos recursos, sobre todo para este tipo de emergencias? La transferencia, ¿verdad?, que corresponde por ley, fueron quitadas a la municipalidad, ¿verdad? Es que yo, mi gobierno, han sido bien transparentes, yo atiendo a monos y cristianos. Para mí no hay diferencia, pero nos han estado castigando con la transferencia, porque solo, me lo voy a hacer, el último informe que tuve, la Conta de Oriña, el alcalde anterior trabajó con 23 millones de Córdoba, y el castigo que nos han dado a nosotros, de hecho, ser liberales en este municipio, nos han dejado para inversión, con 500 mil pesos. ¿Qué es lo que ha hecho con 500 mil? Dejar algo un poquito, para que uno recuestito y combustible, ¿verdad? Eso es lo que yo he podido hacer. Y hay una ley, pues, que por ley corresponde, que las comunidades deben llegar a sus gobiernos municipales, a su alcaldía, porque todos los alcaldes, pues, atendemos toda una formación. Agradecemos al alcalde, en este caso de Murra, municipio de Nueva Segovia, por, pues, poder atender a esta entrevista y comentarnos cómo están esas obras de reconstrucción, en este caso, de este municipio, uno de los afectados por el huracán ETA. Muchísimas gracias. Continúe con nosotros. Acá en NotiVoz, información responsable. Le tenemos más noticias de su interés.